Música Madre cinticonexión chambrí Tu nena pijita viene con Robita Pinky Hago esta canción en tu disco de batiz A las sombras suelos y a las sombras de Pinky Hablan por ahí las malas lenguas sin que haceres Buscad un deber que hacer y entretente con tus tontos ¿Qué mejor opción si todos quieren algo? Piden perfección pero la pensación es poca Loco nadie nace sabio Saben pocos si, muchos tienen el talento pero pocos logran dominarlo Lo ignorante es el tiempo, no solo si no puedes apreciarlo Verso libre plasmamos el odio en las palabras inforrables Como el ácido cristal les damos la vía Provocamos los orgasmos en tu oído al escucharnos Sin palabras como el viento buscamos la gloria Sabemos insaciables, escribimos por placer No por hacer que tus colegas nos la chupen Y por ven encima nuestros pies, eres de esos hay Te vemos, súbete, muchos crecen los mejores Pero te inventan la cara estilo libre, se las traen Ayer en con las ganas de joderte en el EP Madrid, cinti, conexión, champeri Tú nena, pijita, viene con romita, piqui La vasta canción en tu disco de Madrid Se las traen con más pueblos que las orejas de Miki Madrid, cinti, conexión, champeri Tú nena, pijita, viene con romita, piqui La vasta canción en tu disco de Madrid Se las traen con más pueblos que las orejas de Miki Tengo con el chiquiloco para hacerlo hardcore Soy bueno de endeudando oídos cuando estoy en tus cascos De noche las farolas caen y no nos ves Concedeme una hora pa' follarte y pa' olvidarte un mes Vamos por ahí esos pimpines de que coño van Alma de emperador a mi me amamanta una loba Si quieren buscarnos la soba La probarán, soy pura energía y exploto como una supernova Viene de bronc supernastas y yo me alegro Me como a esas estrellitas como un agujero negro Y léeme los labios, es obvio que va, ves Miro los ojos del de delante cuando rapes saben que porto el estilo único tronca Son movimientos brucos en culos que se dislocan Puedes esconderte pero al final te encuentro El will nos tiene precios pues somos peligrosos de momento Madrid, cinti, conexión, champeri Tú nena, pijita, viene con romita, piqui La vasta canción en tu disco de Madrid Se las traen con más huevos que las orejas de Piki Madrid, cinti, conexión, champeri Tú nena, pijita, viene con romita, piqui La vasta canción en tu disco de Madrid Se las traen con más huevos que las orejas de Piki Madrid, zona centro, conexión Por aquí hemos visto mucho, ahora nos toca ver la cuarta dimensión Nueva generación, World of Ni tú ni yo nos miraremos mal, World of Desde Cádiz, chiquillo, no para tu mercadillo Lo siento, no me creo, el señor de los anillos Dime cómo voy a frenar si no tengo ni frenillo Yo asesino ritmos pues afilo el piloto un cuchillo Y yo ven conmigo, te enseñaré algo de respeto Si yo no compro nada es porque luego no lo vendo En este momento pienso ese fundamento Y al mismo tiempo siento el frío desde invierno Soltamos rap eterno y no queréis ni vernos frikis Fuiste versátil, llegué con camo y chuki Con tu rap de puti no llegarás a ser útil Sutil, public, rap, si publico como pocos en las Piki Madrid, cinti, conexión, champeri Tú nena, pijita, viene con romita, piqui La vasta canción en tu disco de Madrid Se las traen con más huevos que las orejas de Piki Madrid, cinti, conexión, champeri Tu nena, pijita, viene con romita, piqui La vasta canción en tu disco de Madrid Se las traen con más huevos que las orejas de Piki Pijita, viene con romita, pijita, viene con romita ¡Gracias!